No hace falta ser valiente para tener un corrido Este señor por Alegre también se lo ha merecido Él es Melitón García y Hacienda Vieja ha nacido Los gallos y las mujeres siempre han sido su pasión Las pruebas ahí las tiene, cuarenta hijos se vendró Y si, siete con su esposa y otro regado dejó El año del 2002, qué tristeza le dejó Porque en ese medio octubre tu esposa se adelantó Como olvidar que las buenas y malas lo acompañó En los palenques de gallos, él nunca puede faltar Noventa años ha cumplido y no se sabe rajar Por mucho ya conocido, gallero profesional Tiene buenas amistades Y hay una en especial Él es de la tazaquera, él se llama Valdemar También ha nacido un gallero amigo a Cartacabal Tiene un yerno que le estima, no es por alarmar la cosa Su nombre voy a decirles, él es Miguel Peñalosa Por una pelea de gallos, también deja cualquier cosa Aquí termina el corrido de Don Melitón García ¿Quién mandó a hacer estos versos? Ha sido su hija verdita Porque quiere que lo escuche Todavía estando en vida 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 Todavía estando en vida